El liante mata a algunos jefes Ok Si, nos jugamos la secuela de los tres juntos en cooperativo Luego me tenéis que explicar como funciona Si, no es muy complicado Vamos, el liante lo hace Dame un segundo Si Voy Yo conocía a Nikito un día Y ese mismo día, pues ya fui con él Es que, ¿quién tiene la posibilidad de jugar con sus victores? Yo lo conocí en el mismo directo Se salió Loole, lítico, tío Pero es que si me quedé en mi directo Y yo me quedé todo loco O sea, una persona Pues Pues anda, que yo con el Ian Que juega actualmente a qué? Una persona que juega actualmente al Dark Souls Es que ni lo creía Al uno, al Dark Souls 1 No, no, aquí estamos El Team Dark Souls Bueno, también faltan el 1 y el 2 Pero bueno Claro, pero, hijo mío Es que lo tuyo Yo me quedé Yo sí que me quedé Tripalidísimo A mí no me afectó a la cabeza Porque estaba yo ahí en el directo Te metiste y me dijiste Que te unías a la partida directamente Y se me cayeron los cojones al suelo Sí, sí, sí Brutal ¿En plan? Sí, sí, sí Joder, hombre Ahora estás presente en el canal Estás muy presente Sí Bien, bien, bien Espera, no me digas que ha pasado lo que ha pasado Que no me sabré Que el ejército final Siendo mago Que me ha hecho un ataque de... Como si fuera una espada Y... Sí, te lo haces, ¿no? Sí, el ataque es mago Sí, pero es que... No, pero es que le hace un ataque Que era... De... De modo con la espada Porque sí Porque le haga la gana Estando en el modo... De un modo Hace un ataque de otro Eso es lo que dice... Elsa Zelandia Que son súper injustos En los Dark Souls Sí Esa es el ello Se queda pillado con un cachorro Y pide ayuda al desgraciado Y es un bebé de cachorro ¿Sabes cómo es el boss final? Porque yo sí Sí Bueno, en verdad... O sea, bailo un poco Porque antes dije El boss final es el torre Y de momento no Es que creo que le he visto En la imagen de carga, ¿eh? Al boss final Sí, sí, sí Solamente decía el pisotón O sea, era un robot gigante ¡Hola! Ese robot No, no, no Te mata a ti también Sí, sí, corre, madre No puedo Sí, sí, corre, madre ¡Hala! Ya, se parará aquí, ahí, ahí Nada, nada, nada Es que está en la muerte Tienes aquí Sí A mí me han matado Ah, no, no, dale, dale No se no me es No sé dónde es Yo, yo No, no, no me tiro No, no me tiro ¡Que vienen, que vienen! Vale Yo voy detrás tu de la ulti y la tengo preparada Porque la voy a necesitar, correcto Coño, si es tu vertedero, él es Junk No sé si será vertedero Junk Vale, ¿la madre? La metálica, blanca Vale, aliada Ok Vamos, pues me mata, ahora voy a por... ¿Seiros, a lo mejor? A por dos Seiros y no Pues venga, por dos Seiros Voy a gastar las 400.000 a mi más que me han dado Una broma, me han dado 400.000 a mi ¿Quién es Oseiros? Que me suena... Vale En el dragón, sin escama En el dragón viejito En el dragón viejito Con bigote Con bigote Con bigote Con bigote Como yo Porque anda acá, patala de la... Tengo una segunda Sí, en la segunda parte De una segunda parte De una foto de atrás De una foto de atrás Como... con el dragón viejito Como... con el dragón viejito Ah, vale, vale, vale Ok, ok, ok Ya está, ya está Ya está, ese volador ¿El qué? ¿El cacharro es el volador? ¿El qué? ¿El cacharro es el volador? Ahí sí Es que fallo mucho, misiles A ver A uno que esté más quietecito Vale Fuera, a tomar por culo Ok Sí 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 Qué falso, tío A ese le he dado A ese también le he dado Vale Vale ¿Cuántos son? Tres No, tenemos que... Eh... Sí Dime Son tres... Vale No sé nada de tiempo No A lo mejor no ¿Cuántos hay que destruir? Vale Uf, la cosa... La acabas de meter un pepardo Sí Ok Vamos guachín, hay que destruirles Vale Vale ¿Pero es el último? ¿Quedan dos? Ese es el último, creo Ah, vale Bueno, entonces si uno lo alienta Everyone is waiting For the Christmas Day Si Tienes que subir uno en la carga Tienes que subir uno en la carga Vale Si, se le ha quitado el color verde a la caja ¡Hala! Si, pero no vengase por mi, me he suicidado Voy Si reaparezco con toda munición He matado a mi amigo Rolando Ahora mismo estoy fuera Vale, a ver si lo encontramos Solo queda uno, ¿no? Ahí está, ahí está Aquí está Vale ¿Dónde está? Aquí Vamos ¡Ah! No sé, pero ahora si quieres ir metiendo plomo, ¿eh? 25 segundos Vale Challenge a hacer, ¿eh? Porque si se va, ¿vale? Ahora, ahora ¡Ah! ¡Vamos! 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 Se va, se va, se va, tío ¿A dónde se va? A China A Pobrezao Bueno No pasa nada, empezamos desde aquí, ¿no? Bien Necesitaría munición Unas menos Mira que hay También te digo, ¿cuántas misiones hemos fracasado? ¿Cero? ¿Una con esta? Sí, claro A los de carga Sí, sí, de carga Vale A ver Buitres de escolta Y de carga también Pero tengo que destruir la caja Vale O sea, que destruya a todos los bichos que haya, vaya Vale Vale, es que Tengo que ganar altura, acercarme a ellos Y meterles los misiles por el culo Pero tengo que acercarme a ellos Bueno, esta misión complicada, ¿eh? Vale ¿Qué pasa? Nada, que es jodido enchufarle los lanzamisiles Uy, ese se va para el suelo, ¿eh? Vale, buenísimo Vamos ¿Cómo? A ver si ha salido el afecto a la electricidad No, yo no Bueno, un dragón y un dragón son debilas a la electricidad Vale, perfecto, perfecto Vamos, cacho misil que le he metido a ese Vamos Vale 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 Si ¿En el borde de la land hay tiempo? Si, en plan, hay emisiones con tiempo, pero es muy rara, esta es la primera vez que no puedo perderla Ahí, después le disparale la carga, no, va por esta, por esta Si con yo yo no jubilita a mi mamá de su a la mano Bien Buenisima Parece que hoy está pasando la visión ¿Si? Si, si Joder Si, en algún momento Vale Un momento Estoy A ver dónde estás Has bajado, ¿no? Si, si ¿Qué te pasa con la palabrita? Teletransporte 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 Los cachorros de Skag son la kriptonita de Lian Es capaz de matarse al Deviatán Pero no es capaz de matar al cachorrito de Skag Sí, sí, no hace falta que lo jures ¡Madre mía, me matan! Vale Vale, estoy llegando aquí como a un sitio rojo Con motores y hornos y cosas Y lava Vale Este es un psicópata ¡Hostia, el de la portada! ¡Y ¿A qué haces esto? Entonces, ¿aí que estás? Sí No sé si tú, que tú sabes que... Es que me escuché Ya, bueno, aquí está aquí Ya, aquí está aquí En el mundo de la ciudad se da mucho tiempo Un poquito Nacho, ¿cuántos suscriptores tiene? Eh, 74 ¿Y tu estilo? 81 Soy el único de aquí que tiene una cantidad irrelevante como el 5.3 No, joder No, me hago solo ¡Hostias! Vale Tú tienes pocos vídeos, ¿no? Tengo bastantes directos, ¿no? ¡Bastantes días! Claro, pero es que para hacer directos yo recomendaría a Twitch, pero bueno, YouTube también está bien Empezar a jugar, ¿eh? Yo también, yo también Empezar a darle vivo a Twitch hace menos Claro, empecé hace 3 años con YouTube y ahí sí Bien, bien, bien Bueno ¡Hostia puta! ¡Un pedazo de nave se ha cargado al balón cojo! ¡Hostia puta! Una pedazo de nave se ha cargado al balón rojo Muerte desde arriba Vale Vale Dónde las cameras de acceso, por favor Ostia A ver, la puedo bajar yo Claro, claro, si no, imagínate el ingeniero que haya hecho el ascensor ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GELS!!! Eh, no, estaba aquí. Que te haga focus aquí, que no me reviente la torreta, que la tiramos en un segundo. Perfecto. Sí. ¡Ah! Me la va a reventar, eh. No. Vale. ¿Se ha olvidado de mí? No, aquí vienen los misiles. Ahí está. Vale, me la ha reventado, pero vamos, le hemos dejado digitando. Ok. Bueno, yo tengo un bazooka, o sea que... ¡Que no quede nada en pie! ¡Que no quede nada en pie! Acaba de reventar la boca. A mí también. ¡Disparad los cohetes! ¡Ah, bueno también! ¡F! Vale, a ver, necesito... Eh, a ver chicos, una cosa. ¿Cómo vais de darle hoy a las 11 contra el clan del tío este? No, un WhatsApp. Nada, sería una partida, un par de partidas al MOBA contra un clan. Nos van a follar, pero bueno. De un MOBA, del MOBILEGENDS, del MOBILE. No juguéis porque de verdad que... ¡BOMBAS FUERA! Claro, pero porque nos habla, nos habla desde un... Sí, bueno, pero Melón, desde un altavoz, desde un altavoz, un megáfono. Vale, a ver, ¿dónde estás? Vale, a ver, ¿dónde está el Zeppelin? ¿Cuánta vida tiene? Quince. ¿Quince? ¡Lluvia de Mestralla! Bueno, bueno, bueno. La estoy llenando. Recomendación, gente, no cambiáis de arma en mitad de la informática con todo gente. A ver, ¿dónde está el Zeppelin? Yo no le veo. Vale, vale, perfecto. Vale. Vale. Oye, pero es que yo no le veo. Está aquí, está aquí. Voy. Muy lejos. Vale. ¡FUERA COHETE! Sí, si fuera cohetes, si fuera tú también. Ahí está. ¡Uy! Se ha evaporado. Casi me caigo. Aún está vivo. No. Ahí no estoy jugando. No puedo hacerse daño. ¿Montá? Vale, ahora estoy seguido por la mano. Vale. ¿Has bajado? Sí. Sí. Sí, te pongo una canción para motivarnos, ¡sí! ¿Quién va? A hablar, alguien. Oh, sabes que voy a cenar pizza, ¿no? Vale. Lo siento por ti, mamá, lo siento. Dame un beso. Me voy a duchar. Mañana nos vamos a Valencia. Joder. Para seis y media de la mañana saldremos de aquí y no volvemos hasta por la noche, ¿vale? Vale, yo necesito el repetidor, ¿vale? Ok. ¿Eh? Sí. ¿No? 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 Pero vamos, vamos mañana a Valencia e imagino que el internet irá bien. Bueno. Para hacer directo, por lo menos. Sí. Si no, siempre puedo... Mañana, si se van todo el día, siempre puedo poner la Apli en el salón, al lado de... con el wifi al lado sí mañana podría ser el día de la viciada padre me molaría un residente 3 remake entero en 2.0 pero imposible de momento alex que tiene a la que tiene un alién dentro ah y no sé efe pues lo voy a olvidar dale dale let's go si no recuerdo si el jefe no ponía una esquina de una manera porque ahora si está el de inigil allí tío se ve explotado no es lugar para héroes sí 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 ese fue el difícil difícil vale ok vale uy ok si ya estoy bueno 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 no si nos terminara matando si lo que pasa es que también tiene un sitio al que no puedes salir no 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 bueno ay pero tendría que haber aprovechado la torreta para reventarles a lo mejor vale espérate que creo que me rendimo yo solito si fuera no huyas cobarde no le no le No estoy Vamos Tremendo escenario Mira la gente Vamos aquí para que sea la batalla Y a ver quién es Sí, al pistón Al señor Torgue Ah no, si el Torgue es el comentarista El presentador Ya Bueno Cabronazosaurio ¿Rebota las balas o soy yo? Eh, misines Cuidado Si, a mi mismo ha matado ya Le quitamos vida o no melón Vale De verdad F F Vale 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 Me recomiendo la música Fade Detail Fade Detail La música está Te recomiendo que escuches la de ¿Sí? Si estoy Bueno, bueno Casi vuelca él O sea, si sale 2.900 es que le quito esa vida Si o si Ni escudo ni leches ¿Cuál es? Es un parque que tiene Atrás del Perfecto Vale, vale Vale, vale, ok, ya lo tengo ahí Cuidado, tiene que pisar, ¿no? Si Metralladora giratoria Ah, metralladora, perdón Si, ahí, vale 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 Y me mata, tío Vale Vale Ok Dispara él Vale Vale Bueno, yo lo juego bastante bien Le he tirado hasta un misil al público Para que sigan disfrutando de la malanza Sí ¿Dónde estás? No la tengo Pero estoy yendo Ahí está Vamos Madre mía, no me da tiempo No quiero ni mirar No quiero ni mirar F F F F F F F F Bueno, pero tú apareces antes de morir Sí, sí Vale Ok Bueno, ahora me está metiendo buen daño, ¿eh? Sí 4 de 4 4 de 4 Ya se acabó Borderlands 2 Sí Bueno, no hemos tardado mucho, pero sí, 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 hemos viciado A ver, el juego merece la pena ¿Quién la crearon? 2K 2K No, 2K 2K Claro, ya, ya me he rayado porque el Devil Weakhin es de Bethesda y él le ha dicho Bethesda de primera y ahí ya se me ha hackeado Sí, pero escúchame Desde aquí él no me puede pegar ¿Quién dice que no? No Ya está Vale Ah, vale, vale, vale A ver, porque es que... Ya estoy A ver, porque es que... Es un misil que tiene aquí... Sí, 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 sí puedo, ¿eh? Además lo voy a hacer seguro Uhhh Una ratita Una ratita Ya, ya lo he notado A los barrilers Me mató ¿Me suicido? Vale, he hecho Tremenda salida del Cobarde Sí, 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 sí Ah, pero habíamos muerto los dos Ah, no, no, no Voy, te salvo, eh ¿Cuál es el jefe de la pilota que nada más sepa de Kitya? Eh, puf Yo creo que... ¿Win? Sí Pues claro Yo creo que Piddera Yo esa pregunta no voy a responder ahora porque no puedo Porque no sabría decirte algún boss muy difícil O sea, algún boss que tengas que en mente que me haya costado un infierno Yo ya sé lo que me costó ¿Cuál? Si a veces puedo ganarte Pues no, no es esa No, no es esa No, no es esa Eh, un mal aire, un mal aire Porque flipo cuando le habas rechazado Eh, lo ordenábamos a lo que le pasó Y bueno, lo tengo que decir Ah, que segundo boss Sí, esperábamos que está pillando No No, porque no lo... No lo he enfrentado a ella Y lo que todo lo grababa justo cuando me lo llevó a contar Y bueno, yo te voy a hacer la vida No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 No, yo ni he jugado Vamos Mira que de monedas moraditas Y me muero No lo sé Dame ese caballero Un aplauso para el buscador de cámaras Gracias Como mola Yo también quiero Una cosa La mayor parte del tiempo Cuando había polos ¿Cuántas horas el día le estáis? 7 O así 7 Está bien ¿No? Hombre Tú verás 7 horas a la play 7 horas durmiendo Mínimo Bueno pues Pasamos los créditos Y vamos a por Ok Alex Chao Tenemos que sacar el trofeo ¿Tenemos que sacar el trofeo todavía? Sí Vale Pues vamos F por Sekiro Vale Vale A ver si quiere Voy Ahora mismo la pongo Me lo desinstalo Me lo desinstalo el Borderlands Ah no Que nos queda la presecuela Durísimo Bueno pero es que Si el 3 de momento No nos podemos hacer con el tío Está caro eh No queda nada para comer en el trofeo ¿No? Sí Cachondo cachondín Estoy encima tuya Sí Bueno ya de momento He aguantado bien Ahí está Venga Saliendo ya Que ya Va tocando Pasado Todo Borderlands 2 Y todos los DLCs Exacto No era la misión Segunda Siempre podemos volver Para misiones secundarias Sí 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 Sí